Quiero que vayas a tomarte una cerveza con tus amigos, para que al día siguiente tenga resaca y me pidas que vaya a verte porque quieres tenerme entre tus brazos y que nos acurruquemos. Quiero que hablemos en la cama por la mañana de todo tipo de cosas, pero algunas veces por la tarde, quiero que cada uno haga lo que quiera durante el día. Quiero que me hables sobre las noches que sales con tus amigos, que me digas que había una chica en el bar que te hacía ojitos, quiero que me mandes mensajes cuando estés borracho con tus amigos para que me digas cosas tontas, solo para que puedas estar seguro de que yo también estoy pensando en ti. Quiero que no riamos mientras hacemos el amor, que empecemos a reírnos porque estamos probando cosas nuevas y no tienen sentido. Quiero que estemos con nuestros amigos para que me tomes de la mano y me lleves a otra habitación porque ya no puedes aguantarte más y tienes ganas de hacerme el amor ahí mismo. Quiero intentar permanecer en silencio porque hay gente y nos pueden oír. Quiero comer contigo, que me hagas hablar sobre mí misma y que tú hables sobre ti. Quiero que discutamos sobre cuál es mejor, la costa norte o la costa sur, el barrio occidental o el oriental. Quiero imaginar el departamento de nuestros sueños, aún sabiendo que probablemente nunca vivamos juntos. Quiero que me cuentes tus planes, esos que no tienen ni pies ni cabeza. Quiero sorprenderme diciendo, toma tu pasaporte, que nos vamos. Quiero tener miedo contigo, hacer cosas que no haría con nadie más porque contigo me siento segura. Volver a casa muy borracha después de una buena noche con amigos, para que me tomes la cara, me beses, me uses como tu cojín y me abraces muy fuerte por la noche. Quiero que tengas tu vida, para que decidas irte de viaje unas semanas por puro capricho, para que me dejes aquí, sola y aburrida deseando que salte tu carita en Facebook diciéndome hola. No quiero que siempre me invites a tus juergas y no quiero invitarte siempre a las mías, así al día siguiente puedo contarte cómo fue la noche y tú puedes contarme la tuya. Quiero algo que sea simple y a la vez complicado, algo que haga que a menudo me haga preguntas a mí misma, pero que en el momento que esté contigo en la misma habitación desaparezcan todas las dudas. Quiero que pienses que soy guapa, que estés orgullosa de decir que estamos juntos. Quiero que me digas te quiero, y sobre todo poder decírtelo yo a ti. Quiero que me dejes andar por delante de ti para que puedas ver cómo se mueve mi trasero de lado a lado, para que me dejes arañar las ventanas de mi coche en invierno porque eso te hace sonreír. Quiero hacer planes sin saber si al final los realizaremos. Estar en una relación clara, quiero ser esa amiga con la que adoras estar. Quiero que sigas teniendo el deseo de tontear con otras chicas, pero que me busques a mí para terminar la noche juntos, porque quiero ir contigo a casa. Quiero ser esa a la que le haces el amor y después te quedas dormido, la que te deja en paz cuando estás trabajando y a la que le encanta cuando te pierdes en tu mundo de música. Quiero tener vida de soltera contigo, porque nuestra vida de pareja sería igual que nuestras vidas de solteros de ahora, pero juntos. Un día te encontraré. Quiero serte, Quiero serte, Quiero serte. Quiero serte,